Hola chicas, estoy super super emocionada, por fin ya llegó mi turno, soy la última, ya mañana es Nochebuena, nosotros en la Nochebuena nos toca comer, ya desde mañana, que es, bueno no desde hoy, ya desde mañana 23 de diciembre estamos preparando el pulquito y todas esas cosas y que es rico, nomás imagíname que yo estaba haciendo en este tiempo cuando estaba chiquita, bueno, en este tiempo estaba super emocionada, yo soy de República Dominicana, mi país está entre Puerto Rico y Cuba, así que soy una super caribeña, y vivo en Estados Unidos, me acuerdo que en estos tiempos mi mamá llegaba, le tocaba trabajar a mitad, a mitad del día, traía una canasta navideña y eso tenía manzana, pasa, coquito, bueno porque todo ese que se baja, no porque todo ese que toma los puertorriqueños, que es super rico, tomaba este, caía de toda esa canasta así, super gigante, y la mamá le acordaba en esos tiempos, guau, 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 como daía por volver a esos tiempos, y es lo que trato de hacer con mis niñas, marcar recuerdos en estas épocas, y notas en estas épocas, en todas, en todas partes de su vida, trato de hacer unos recuerdos, no, pero siempre quiero, cuando llegue la navidad, que se acuerde, cuando llegue la santa, darle gracias al niño Jesús, que es su nacimiento, que le ha traído paz, al mundo, que la navidad es todo, es olvidar todas las cosas que te pasaron al transcurso del año, las cosas malas principalmente que te pasaron, estoy super super contenta, ya que mi niña ya tiene 3 años y medio, la más chiquita, y esta navidad para mi, espero que sea, o así va a ser, una navidad super super fantástica, tenga mi mamá conmigo, tenga mis hijas conmigo, tengo el mejor esposo del mundo, no podía exigir más, y estoy super, también, super super contenta, que cuento con ustedes, y quiero aprovechar también, para darle gracias a los canales, soy Liliana P, Casiapas en Oklahoma, Don Giltin, Dry Trago, Gameplay, La Mazmora, besito para ti, Crometana, Pascal, y especial a Warmi Li Yu, que fue la que me invitó a este colaborativo, gracias a Mili, por tomarme en cuenta, gracias por ser parte de esta familia que tengo en YouTube, y también espero que pasen una feliz navidad a todos ustedes. ¿Cuáles son mis deseos para este nuevo año? Le pido muchísimo a Papá Dios que haga que las personas cambien su corazón, y que nosotros no somos diferentes por ser un color de piel diferente, por tener una religión diferente, por tener un estatus inmigratorio diferente, por muchísimas cosas que personas piensan que somos diferentes, y nos insultan, nos humillan. Y espero que Dios entre en los corazones de esas personas, y que le inculque la paz, que le enseñe la paz, igual a todos nosotros, porque llegamos momentos que también nos enojamos mucho con otras personas, con cosas insignificantes, que Dios nos llena de paciencia, y también le deseo muchísimas felicidades en estas navidades, le deseo también un próspero año nuevo, estoy un poquito lenta en los videos, porque he estado para arriba y para abajo, son unos días súper, súper ajetreados, y yo trabajo en la calle con mi esposo, pero chicas, feliz navidad, gracias por su apoyo, y espero que la pasen bien, besitos, gracias, aquí le digo a mi amiguito que viene conmigo ya casi 10 años, bye, feliz navidad, adiós, aquí le digo sus canales, de nuestros colaborativos, los que pertenecen, lo que hicimos tocar a un colaborativo, que somos 8, para que pasen por su canal, y que también lo apoyen, así que nos vemos para la próxima, adiós, bye.